Si a tu corazón llega la luz, amada mía Piensa que soy yo pensando en ti, bella Lucía Aquella tarde lluviosa, preciosa de abril, no presentía Que ibas a estar en mis sueños por siempre y aquí Toda la vida Si a tu corazón llega la luz, amada mía Es porque lo nuestro durará toda una vida Somos el río y el mar, somos la calma y la paz Somos la espuma y la sal, nadie nos separará Somos como libros abiertos, amada mía Toda la vida Toda la vida Aquella tarde lluviosa, preciosa de abril, no presentía Que ibas a estar en mis sueños por siempre y aquí Toda la vida Toda la vida Si a tu corazón llega la luz, amada mía Es porque lo nuestro durará toda una vida Somos el río y el mar, somos la calma y la paz Somos la espuma y la sal, nadie nos separará Somos como libros abiertos, amada mía Amada mía Amada mía Amada mía